Muy buenos días, bienvenidos una vez más a una nueva jornada de capacitación virtual organizada por el INTA. El INTA Manfredi junto con la Agencia de Extensión Rural Jesús María, con el apoyo del INTA Concordia, el SENASA, la Universidad Católica de Córdoba y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, organizamos esta jornada, este ciclo de seminarios web sobre viveros frutales y forestales. Este ciclo de capacitación que estaremos haciendo los viernes de agosto, viernes 14, 21 y 28 de agosto, sobre viveros frutales y forestales. Para esto voy a convocar a uno de los referentes que tenemos en INTA Córdoba para que nos cuente de qué se trata y quién nos va a estar acompañando hoy. Raúl Candela, ingeniero agrohormo y magíster, que trabaja en INTA y en la Universidad Católica de Córdoba, nos está acompañando para eso. Buen día, bienvenido Raúl y contanos de qué se trata. Buen día Mauro, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por todo el apoyo logístico para poder estar compartiendo hoy con todo este ciclo de charlas y de jornadas. Bueno, hoy vamos a estar largando este ciclo. El primero va a tratar sobre viveros forestales. Para eso voy a estar, bueno, dándole yo una pequeña introducción y luego le vamos a dar paso a la ingeniera agrónoma magíster María de los Ángeles García, del INTA Concordia, especialista en viveros. No sé si saben, pero la zona de Entre Ríos es una zona forestal por excelencia de Argentina. Entonces, siempre que necesitamos apoyo y conocimiento nos dirigimos a quienes están en esta región, porque son los que más saben de las cuestiones forestales. Entonces, María de los Ángeles hoy la verdad que nos va a estar hablando de un tema muy importante, sobre todo en el contexto provincial, de buenas prácticas agrícolas. Se viene hablando mucho del tema, pero en lo que son cultivos extensivos y por ahí en lo que es hortícola. Y bueno, faltaba hablar de lo que son las buenas prácticas agrícolas en los viveros frutales y forestales. Entonces, María de los Ángeles nos va a estar brindando una información muy importante para todos aquellos emprendedores, microemprendedores que deseen arrancar o que ya estén con su vivero en marcha y que quieran ir adaptándolo a las nuevas exigencias que tenemos hoy por hoy. Los otros módulos van a ser, en los viernes siguientes, el segundo módulo va a tratar sobre vivero de frutales, y ahí lo vamos a tener al especialista, al ingeniero Patricio Páez Morón, de la Agencia de Extensión de Jesús María, que tiene una vasta trayectoria en el tema frutales, con muchísimos proyectos a nivel nacional que ha desarrollado. Entonces, bueno, él nos va a estar hablando de ese tema, y el último viernes, el 28, vamos a tener a la gente de la Secretaría de Agricultura de la provincia, al ingeniero Ricardo Renodo, quien nos va a estar haciendo referencia a la ley agroforestal 10.467, y sobre todo relacionándola con el tema de viveros y de la producción de los plantines que necesitamos para cubrir todas las exigencias de esta ley. Y a su vez vamos a tener a varios disertantes del CENASA, que nos van a estar hablando de todo lo que es la reglamentación y el manejo del material de multiplicación, tanto de multiplicación vegetativa como de semilla, para que los viveros que estemos llevando adelante, cumplan con todas las exigencias legales y manejemos correctamente todo el material de propagación. Así que, bueno, hemos tratado de brindar un panorama completo. Sepan que no se puede capacitar en vivero en un par de horas que tenemos por charla, pero lo que vamos a tratar de darles son aquellas herramientas básicas para que ustedes puedan ir desarrollando, comenzar a desarrollar su emprendimiento o mejorarlo, en aquellos casos. Bueno, sin más, agradecer todo el apoyo que hemos tenido de parte de la gente de la agencia de extensión de Jesús María, de los directivos del INTA de Manfredi y del Centro Regional Córdoba, agradecerle a Mauro Bianco y a todo su equipo por hacer posible estar hoy presentes acá. Y bueno, sin más, largamos ya con la primera presentación. Bueno, ¿qué quiero compartirles hoy a ustedes? Tenemos que tener en cuenta que desde INTA ya se han hecho otras capacitaciones en vivero forestal y en temas inherentes a lo que es vivero. Entonces, para no estar hablando siempre de lo mismo o estar repitiendo cosas, yo muchas veces les voy a hacer referencia a otras capacitaciones para que a ustedes les queden capacitaciones que han quedado grabadas y que ustedes pueden remitirse a ellas y verlas y continuar profundizando en algunos temas. Entonces, estén atentos a los links que yo les voy a estar compartiendo para que ustedes después, cuando quieran, puedan verlos. Sabemos que hay gente de todo el país, inclusive del exterior, siguiendo esta charla. Por favor, estén atentos. Yo lo que voy a tratar es de brindarle algunos aspectos básicos al momento de encarar un vivero. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Dos o tres aspectos básicos, lo que me sea posible en estos 30 minutos que tenemos para compartir. Como les dijo Mauro, yo también soy docente de la Universidad Católica de Córdoba, de la Cátedra de Silvicultura. Vamos a ver si logramos pasar la filmina. Bueno, estas cuestiones del zoom tienen estas cosas, ¿no? Que por ahí nos podemos pasar. Bien. Bueno, ahí estamos. Perfecto. Me voy a borrar de acá, del ángulo que estoy viendo. Y acá tenemos un primer aspecto que es sumamente importante al momento de arrancar. La elección del sitio del vivero. ¿Y cuáles son las protecciones y cuidados que tenemos que tener? Lo primero que tenemos que saber es que el aspecto del vivero es muy importante. Como nos dice ahí abajo, esos ojitos que nos están mirando. No podemos tener un vivero en donde haya desorden, donde haya basura, donde haya plantines muertos por todos lados, donde haya montículos de sustrato repartidos por todos lados, donde haya media sombra tirada, en fin. El aspecto del vivero es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de, nos va a dar indicios de qué calidad de plantín está produciendo ese vivero. Entonces siempre tratemos de ser lo más ordenado posible, lo más higiénico posible para no generar transmisión o multiplicación de enfermedades dentro del vivero. Entonces el aspecto es sumamente importante, el orden. Elegir un terreno alto y plano. ¿Por qué? Porque en los terrenos bajos se acumula el agua de lluvia, se acumula el aire frío, entonces se nos puede inundar el vivero, o podemos tener el impacto fuerte de una helada. Entonces siempre tratar de elegir terrenos relativamente altos y planos. Y cuando hablamos de planos, es para no estar gastando mucho dinero en emparejar el suelo. Entonces tenemos que tratar de cuidar los gastos al máximo. Entonces elegir un terreno plano con una pendiente se aconseja del 0,5%. Y cuando digo 0,5% que estoy diciendo, medio metro en 100 metros. ¿Para qué? Para que el agua, el exceso del agua de riego y el agua de lluvia, corra, pero lentamente, y no se nos acumule. Entonces un terreno plano y alto. Después otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que no podemos elegir un lugar excesivamente enmalezado, porque si no vamos a gastar mucho tiempo limpiando todos aquellos lugares que no estén cubiertos. Sobre todo de algunas especies de rizomatosas, como puede ser el cebollín, el género cyperus. Entonces tratar de elegir un lugar que no esté excesivamente enmalezado. Y obviamente un lugar que no esté excesivamente con hormigas, con hormigueros, porque si no vamos a estar peleando contra la hormiga permanentemente. Entonces tener en cuenta que no esté ni excesivamente enmalezado, ni con excesivos hormigueros. Elegir un lugar que tenga cercano una fuente de agua abundante y de calidad. O sea, tener cerca cantidad y calidad de agua. Es fundamental. Y sobre todo, si podemos, siempre se recomienda a esta agua generarle un almacenaje que nos pueda brindar agua durante una semana aproximadamente ante cualquier corte de suministro que podamos tener. Entonces una fuente abundante de agua de calidad tiene que estar dentro del vivero. Otro aspecto importante y no menor, que muchas veces no se tiene en cuenta, que el vivero esté cerca de la casa del responsable, del cuidador, de quien vaya a estar llevando adelante este vivero. Recuerden ustedes que para esto, para todo lo que es agricultura, vivero forestal, vivero frutal, no existen los feriados, no existen los sábados, los domingos. Hay que estar permanentemente viendo qué sucede en el vivero. Si se nos cortó el riego, si hubo un ataque de alguna plaga, si ingresó algún animal al vivero. Entonces tiene que estar cerca de donde vive el cuidador para que permanentemente lo esté viendo ante cualquier eventualidad. Otro aspecto tiene que tener vías de acceso cercanas. O sea, tenemos que poder llegar y salir del vivero tranquilamente con un vehículo. ¿Para qué? Para que cuando tengamos que sacar las plantas, salir sin problemas. Por ejemplo, si tuvimos alguna lluvia fuerte, y las vías de acceso están en mal estado, no vamos a poder sacar las plantas ni el cliente va a poder venir a buscarlas. Entonces vías de acceso en buen estado y cercanas. Otro aspecto importante donde instalemos el vivero, no tiene que haber gran cantidad de sombra. Por ejemplo, instalarlo muy cerca de una cortina forestal o pegado a una construcción alta. El tema de la luz es sumamente importante en el vivero. Y a la luz la tenemos que manejar nosotros. Darle sombra a las plantas cuando nosotros queremos y cuando la planta lo necesita y nosotros tener que manejarlo. Entonces, ubicar el vivero lejos de lugares que nos sombreen, sobre todo mucho tiempo, el vivero. Y otra cuestión importante de los viveros es la protección contra los vientos. Esto generalmente se puede manejar de distintas formas. Se puede manejar con mallas plásticas rodeando el vivero o con cercos vivos, ya sea de jazmín amarillo, ya sea de tuyas. Lo ideal es que la protección contra los vientos en el vivero sea con algunas especies de hoja perene, no de hoja caduca. O sea, que no tiren la hoja, que tengan la hoja todo el año. Siempre teniendo en cuenta que al momento de armar o de elegir esta protección para los vientos, no nos genere un problema con el punto que vimos antes, la sombra. Entonces, si vamos a hacer protección contra vientos, no usar especies tan altas que nos vayan a sombrear el día de mañana el vivero. Bueno, dicho esto de la elección del sitio, a ver qué partes tiene un vivero y sobre cuál vamos a hacer hincapié nosotros. El almacigo. El almacigo es ese lugar donde hacemos la siembra de todas las semillas juntas, como lo vemos ahí, y que luego de un tiempo, cuando la planta tiene 3, 4 centímetros, nosotros la sacamos de ahí y la llevamos a los envases, o sea, al vivero de cría. Pero hoy nosotros vamos a dejar de lado el almacigo y vamos a hacer hincapié en lo que es vivero de cría. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer la siembra directa de la semilla forestal que hayamos elegido producir directamente en los envases y nos ahorramos el tema del almacigo y el trasplante, que se llama reepique, del almacigo al vivero de cría, porque ese paso, ese manipuleo de plantas genera pérdida de raíces, mortanda de plantas, requiere de una técnica que si no se tiene la práctica genera mucha mortanda de plantas y mortanda de plantas significa perder plata, y nosotros no estamos para perder plata sino que queremos generar un vivero que nos genere un ingreso, un ingreso permanente y concreto. Entonces vamos a hacer referencia puntualmente a la parte del vivero que es el vivero de cría, donde las plantas están en su envase. Y ahí dice proceso de seis meses a un año. Tengan en cuenta que nosotros podemos tener una planta en el vivero más de un año, sí, lo podemos tener, pero vamos a estar perdiendo plata, porque la vamos a tener que cuidar, la vamos a tener que regar, le vamos a tener que destinar un espacio. Generalmente cuando las plantas están más de un año, las tenemos que pasar a un envase mayor para que las raíces no queden comprimidas. Entonces tenemos que gastar en envase, tenemos que usar más sustrato. Entonces lo ideal es seis meses a un año estar sacando un plantín de calidad. No más de eso. ¿Se puede tener una planta más de una época de crecimiento en el vivero? Sí, que es el denominado plantel, que es otra parte del vivero, que lo tienen, por ejemplo, aquellos viveros que venden ornamentales, aquellos viveros que nos venden uno o dos árboles para poner en el parque, que nos venden plantas de tres, cuatro años y las tienen en plantel, en envases más grandes, con más sustrato, etcétera, etcétera. Pero la idea nuestra es un vivero que produzca plantines que a los seis meses o un año vayan a plantación definitiva, en cantidad y en calidad. Entonces vamos a hacer hincapié acá. Yo ahí les puse uno de los enlaces a una capacitación que dieron los colegas del INTA de Yuto sobre producción de nativas, nativas en ese caso de aquella zona, de la zona de Jujuy, pero que sirve para cualquier vivero. Es una excelente capacitación que les recomiendo, tomen nota, ingresen y cuando tengan tiempo, véanla, que va a haber mucha información que nosotros no podemos decir hoy, va a estar ahí expresándose. Así que les recomiendo, muchas gracias a la gente del INTA de Yuto por esa capacitación que ha estado muy buena. ¿Cuál es la infraestructura básica de un vivero? El cerco perimetral, como vemos acá abajo, el cerco perimetral. Alambrar el vivero es fundamental para que no ingresen ni personas ni animales. Es muy común que donde haya un vivero, cerca haya o caballos o ganado bovino, caprino o perros o liebres. Entonces nosotros tenemos que tratar a toda costa de evitar el ingreso de animales y personas extrañas al vivero, con un alambrado. Y lo recomendable es los primeros 60 centímetros cubrirlo con algún tipo de tejido, tipo malla para gallinero, para evitar el ingreso de la liebre. En muchas zonas de Córdoba la liebre es un peligro y un ingreso de una liebre en un vivero puede acabar con la producción en uno o dos días. Entonces, tener cuidado con el alambre perimetral y cubrir sobre todo los primeros 60 centímetros en caso de Córdoba contra la liebre y a más altura para el resto de los animales. Bueno, junto con el cerco perimetral las cortinas rompevientos o estas protecciones de las que yo le hablaba de cerco vivo. Fundamentalmente que no nos vayan a sombrear el día de mañana los sectores del vivero donde están los plantines. Bueno, después vemos ahí como el número 3 el acceso. El acceso al vivero tiene que tener un portón o una puerta que permite el ingreso de un vehículo. Tenemos que tener ya definido un acceso bien definido que va a ser solamente por ese lugar por el cual se va a entrar y se va a salir. Y que ese acceso permite el ingreso de un vehículo. Muchas veces yo he visto viveros a los que se le hace una puerta para que ingrese una persona. Y cuando tenemos que sacar gran cantidad de producción tenemos que estar llevando los plantines de la zona de producción hacia afuera del vivero para cargarlo. Y eso es todo un trabajo que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces un acceso que permita el ingreso de un vehículo. Después tenemos áreas de caminos y senderos entre los canteros de cría. Estas áreas o senderos cada sendero tiene que tener aproximadamente entre canteros unos 60 70 centímetros que nos permita movilizarnos a nosotros y movilizar a un operario con una carretilla. Nosotros tenemos que tener senderos que nos permitan ir y llegar una carretilla con la que vamos a estar moviendo sustrato y plantines permanentemente. Otra infraestructura básica son los canteros o mesadas. y en este lugar van a estar durante estos 6, 8, 10 meses 12 meses los plantines desde que los sembramos hasta que salen al campo van a estar en este lugar. Ya vamos a ver cómo son las dimensiones y cómo son las características de estos canteros. Otra área fundamental yo puse acá área de almacivos como de almacivos no vamos a hablar porque la recomendación mía es evitar este periodo de almacivos para evitar toda esta parte de pérdida de plantas y evitar el repique lo que es el trasplantar desde el almacivo el vivero de cría yo esto no le daría importancia y lo suprimiría en lo que es infraestructura del vivero. Todos aquellos que ya sepan y quieran hacer almacigo lo pueden hacer. Mi recomendación es evitarse este paso. Bueno, como les decía la fuente y reserva de agua una fuente de agua cercana y un tanque que nos pueda proveer agua por lo menos para una semana de riego y recuerden que nosotros no solamente vamos a usar agua para regar sino que también vamos a usar agua para lavarnos vamos a usar agua para lavar herramientas va a haber agua que se va a perder por exceso de riego entonces nosotros tenemos que calcular por lo menos además del agua de riego una cantidad igual para todos los otros usos higiénicos sanitarios de riego de otras especies por ejemplo las que estén en el cerco perimetral entonces tener una reserva de agua suficiente para una semana teniendo en cuenta estos factores es fundamental después tenemos que destinar un área para el depósito del sustrato el sustrato hoy por hoy ya no es solamente tierra lo vamos a ver sino que está compuesto por distintos componentes y tenemos que destinar un área para depositar para ingresar por el acceso con el vehículo grande con la camioneta con el camión depositar ahí los sustratos y en ese lugar hacer las mezclas correspondientes entonces no es menor destinar un espacio para esta actividad luego tenemos que destinar también espacio para un depósito de herramientas y agroquímicos ya nos va a hablar María de los Ángeles y la gente del CENASA lo importante que es tener retirado apartado los agroquímicos en aquellos casos en los que se use tenemos que tratar de evitar al máximo el uso de agroquímicos pero si es necesario necesitamos un lugar donde disponerlos que suele ser el mismo lugar donde ponemos las herramientas y tener también un lugar destinado a un lugar para los sanitarios para el personal del vivero donde lavarnos donde cambiarnos que sea distinto el lugar donde están las herramientas y los agroquímicos siempre separado entonces esto en cuanto a la infraestructura básica y la calle la calle central que dice ahí con el número 11 tiene que permitir el paso hasta la punta de este vehículo con el que vamos a entrar el sustrato con el que vamos a retirar los plantines entonces tiene que ser una calle de no menos de 2 metros de ancho central en el vivero siempre se trata de que sea en el centro del vivero el tema de la sombra es un aspecto fundamental en el vivero yo les decía la sombra la tenemos que manejar nosotros nosotros tenemos que darle sombra al plantín cuando el plantín lo necesita y no estar adecuándonos a lo que tenga el espacio en donde hemos instalado el vivero vemos en este caso un ejemplo de infraestructura de caño nosotros podemos hacer esta infraestructura que el nombre técnico es umbráculo umbráculo viene de sombra o sea lugar que le brinda sombra a nuestros plantines y este umbráculo puede estar hecho con esta estructura sobre la cual ponemos la media sombra la media sombra viene de distintos este con distinta capacidad de brindar sombra al 70% al 60% al 50% este o sea ese es el porcentaje de luz o de sombra que nos brinda al vivero entonces generalmente una media sombra al 70% ya está bien se ubica por encima de esta estructura ven que también sobre los caños van montados el sistema de riego por aspersión siempre es conveniente instalar un sistema de riego por aspersión para los viveros y evitarnos así regar a mano los sistemas de riego por aspersión funcionan con presiones bajas con la presión de la canilla si el vivero no es excesivamente grande ya funcionan muy bien los aspersores entonces esta es una forma de dar sombra a través de una estructura y abajo tenemos los canteros o las mesadas otra forma es esta canteros que están en el suelo y se le ha hecho una especie de estructura con hierros hierros del 8 puede ser sobre la cual semicircular sobre la cual se pone la media sombra y están en el suelo y vemos que los canteros están delimitados simplemente por tablas y el operario en este caso está regando con un aspersor que va en la punta de la manguera otra forma de mesada es esta en donde vemos como un mix de los dos que vimos antes son mesadas que tienen estructuras sobre las cuales podemos poner o media sombra o como en este caso nylon para hacer una especie de efecto invernadero al momento de la siembra si sembramos muy temprano hoy por hoy estamos recomendando trabajar en altura en mesada ya no va a decir María de los Ángeles por qué estamos recomendando trabajar en mesadas y no a nivel del suelo entonces la sombra tenemos que poder quitar la sombra cuando nosotros querramos o sea tenemos que poder poner las medias sombras y quitar la media sombra cuando nosotros querramos si la media sombra queda fija es un inconveniente la media sombra tenemos que tratar de que esté en una estructura que sea movible fácil de sacar en el momento que el plantín necesita plena luz los canteros cómo son los canteros tienen una dimensión de un metro o un metro diez y por qué estas dimensiones de ancho este ancho porque es así para que un operario o dos operarios uno de cada lado puedan trabajar y manipular el cantero de cualquiera de los dos lados y puedan llegar con el brazo al otro extremo si hacemos canteros muy anchos no vamos a poder por ejemplo desmalezar o quitar plantas que estén enfermas de algún lugar al que no tengamos acceso entonces nunca hacerlo de más de noventa centímetros un metro un metro diez de ancho el largo va a ser el largo que nosotros querramos de acuerdo a la producción y a la cantidad de plantines que tengan que contener como ahí vemos a la izquierda es un cantero que está cavado en el piso y que en cuyas paredes hay ladrillos ¿sí? está sostenida las paredes con ladrillos y ahí vemos a los operarios que están agachados trabajando vamos a ver si esto conviene o no en el caso central tenemos un cantero delimitado con tablones o sea siempre estamos hablando de materiales baratos fáciles de conseguir fáciles de colocar ¿sí? y en el caso de abajo a la derecha donde vemos que esta operaria está trabajando en canteros hechos de mampostería de ladrillo y cemento ¿sí? que esto sería como una infraestructura permanente muy buena pero seguimos trabajando a nivel del suelo y en el caso de las mesadas bueno la foto similar que vimos recién en este caso tenemos caballetes y tablones sobre los cuales se asientan este tipo de envases que quedan como ustedes verán sobrelevados tienen una especie de patita y queda sobrelevado esto es muy importante y ya lo vamos a ver por qué o este tipo de mesadas que son postes en los extremos y alambres acerados que van de punta a punta bien resistentes sobre los cuales se apoyan las bandejas y quedan en el aire ¿sí? la parte inferior queda en el aire y esto es muy importante entonces esto es muy cómodo se trabaja en altura económico y fácil de hacer y como vemos ahí arriba también está el riego por aspersión colgado de la estructura que le da sombra bueno y ahora vamos a hablar de otra cosa muy importante para el vivero los envases ¿qué envases vamos a usar? recuerden que la idea es que ustedes sean microemprendedores que generen su vivero que vendan plantines de calidad entonces tenemos que dejar de lado todo aquel tipo de envase que es del tipo reciclable todo lo que son envases de plástico botellas recicladas etcétera tratemos de dejarlos de lado ¿sí? busquemos uniformizar tener todos los envases iguales y ya propiamente para producir plantines forestales a ver en el caso de una escuela o para trabajar con niños sirve el tema de las botellas recicladas pero para el caso del que estamos hablando un vivero que ya va a tratar de vender plantas a productores tratemos de ya buscar este tipo de envases por ejemplo que son las bolsitas de polietileno las bolsitas de polietileno provienen de un de un rollo de polietileno que ha abierto nos da un diámetro de unos 5 centímetros y que se corta en longitudes de 10 12 15 o hasta 20 centímetros de acuerdo a la especie que vayamos a producir entonces nos queda una bolsa de polietileno sin fondo es importante que los envases tengan en cuenta que no tienen que tener fondo y ya vamos a ver por qué porque las raíces tienen que poder atravesar este fondo y tienen que poder salir del envase entonces las bolsas de polietileno sin fondo es lo que tradicionalmente se venía manejando en los viveros como vemos en la foto para producir en este caso algarrobos se llenan y se siembra directamente en las bolsitas actualmente cuál es el paso digamos que le sigue y qué es lo que yo por ahí recomiendo conseguir este tipo de bandejas plásticas que se consiguen su precio no es elevado es relativamente económico y se pueden reutilizar muchas veces estas bandejas plásticas vienen con los alvéolos con el espacio para cada semilla y para cada plantín y en la parte inferior de estas bandejas plásticas de plástico inyectado que tienen mucha durabilidad son huecas también y después tenemos la otra alternativa que es muy similar a la bandeja son los tubetes o sea son bandejas que vienen con estos tubetes pero a diferencia del anterior no están fijos sino que son móviles o sea yo los puedo retirar de la bandeja y si tengo que hacer una selección de plantines o tengo una planta enferma que tengo que descartar o si tengo que homogeneizar producción yo puedo sacar los tubetes y armar las bandejas como a mí me plazca y vemos cómo dejan estos envases cómo dejan el pan de tierra lo que llamamos el cepellón o sea el conjunto de raíces y pan de tierra perfectamente armado la ventaja de estos tubetes ahí vemos la foto ahí vemos cómo es el fondo si damos vuelta una bandeja a un tubete lo vemos que es así tiene un hueco y tiene ventanitas a los costados por donde salen las raíces ¿por qué? la raíz tiene que salir de la envase y una vez que la raíz salió del envase entra en contacto con el aire se seca esa punta de raíz y se produce lo que llamamos autopoda de raíces y es bueno que se pode o que muera esta punta de raíz ¿para qué? para que dentro de la envase se generen nuevas se activan las pequeñas yemas y se generan nuevas raíces dentro de la envase y esto va favoreciendo a que se forme lo que llamamos raíz en cabellera un plantín ideal tiene una raíz en cabellera y no una única raíz pivotante con unas pocas raíces laterales mientras más raícillas tenga un plantín más superficie de absorción de agua y de nutrientes va a tener entonces la raíz tiene que salir al exterior tiene que morir esta punta de raíz para que se activen yemas y para que se generen nuevas raícillas dentro del envase ¿sí? por eso es que no tienen fondo los envases bueno vamos a hablar un poquito de sustrato no me quiero pasar con el tiempo vamos a hablar un poquito de sustrato muy breve ¿por qué? porque acá hay otra capacitación que brindó la gente del INTA Cerro Azul de Misiones una capacitación muy buena que habla sobre todos los aspectos del sustrato que es ese material que nosotros vamos a poner dentro del envase y que va a ser el sostén y que le va a proveer a la planta todo lo que nosotros necesitamos que le provea entonces les recomiendo copiar esta dirección acceder a esta capacitación cuando puedan porque el tema de sustrato es un mundo aparte ¿sí? entonces accedan véanla es muy buena por gente muy capacitada y aporta todos los datos que ustedes necesitan brevemente yo les voy a decir que un sustrato tiene que aportar en ese pequeño espacio que ustedes vieron que suele ser de 150 a 390 centímetros cúbicos de acuerdo al envase que hemos elegido para el vivero tiene que aportarle agua nutrientes soporte físico y aire todo en esos 150 a 390 centímetros cúbicos que es muy poco entonces el sustrato tiene que estar muy bien compuesto si queremos un plantín de calidad ya tenemos que abandonar todo lo que es el uso de exclusivamente tierra anteriormente se usaba solamente tierra para producir plantines hoy por hoy hacemos una mezcla de elementos hacemos una mezcla compuesta para lograr brindarle todo esto que le tenemos que brindar a la planta y ya vamos a ver cuáles son los materiales más utilizados solemos usar una proporción de tierra pero en eso una proporción solamente las propiedades físicas o sea físicamente cómo tiene que ser un sustrato poroso tiene que tener poros para que por ahí circule aire y agua porque las raíces no solamente necesitan agua sino que también necesitan aire porque liberan dióxido de carbono y si no tiene un espacio de poros suficiente para intercambiarlo con el oxígeno se nos puede generar una fitotoxicidad de raíces entonces tiene que tener poros tiene que ser un sustrato capaz de retener agua si el sustrato no retiene agua y se la va brindando lentamente a la planta nosotros vamos a tener que regar permanentemente y nosotros tenemos que regar en un vivero dos veces al día máximo una vez a la mañana y una vez a la tarde vienen hoy por hoy unos timers de riego que se incorporan a la canilla son relativamente económicos pequeños se llaman timer timer porque uno le puede ubicar ahí conecta las mangueras de riego ahí y programa los momentos del día en el que quiera que deja abierta la canilla pero este timer traba el agua y la libera en los momentos en que nosotros necesitamos el riego se consigue en cualquier casa más o menos especializada que brinda elementos para riego que brinda cañerías mangueras etcétera se consigue en los timers entonces los viveros se riegan dos veces al día entonces si nosotros no tenemos un sustrato capaz de retener el agua que nosotros le brindamos se nos va a secar muy rápidamente y vamos a tener lesiones en las raíces tiene que capaz de un sustrato que deje drenar el exceso de agua porque nunca le damos el agua exactamente justa siempre hay un poco de exceso entonces este exceso de agua tiene que drenar del envase para que no se nos muera por asfixia a las raíces capacidad de aireación viene dado junto con la porosidad y tiene que un sustrato capaz de formar este cepellón cepellón es la mezcla de raíces y tierra consistente cuando nosotros saquemos el plantín del envase tiene que quedar todo junto no se nos tiene que romper el pan de tierra bueno y las propiedades químicas químicamente tiene que tener un pH ligeramente ácido o sea inferior a 7 alrededor del pH 6,5 es donde todos los nutrientes pueden movilizarse sin problemas dentro del sustrato y los puede tomar la planta en pH más ácidos o más alcalinos por ahí tenemos lo que se llama la inmovilización de nutrientes entonces si logramos un sustrato con un pH de 6,5 vamos a andar bien y capacidad de intercambio cationico que bueno que es esta capacidad del sustrato de brindarle a la planta todos los nutrientes que necesitan ¿cuáles son los materiales que generalmente se están utilizando para armar un buen sustrato? bueno tierra podemos seguir utilizando tierra pero en una pequeña proporción tierra buena que no sea arcillosa porque la tierra arcillosa se pone dura retiene mucho el agua quiebra raíces cuando se seca etc entonces utilizar buena tierra negra en una proporción podemos seguir utilizándola otros materiales orgánicos que nos van a dar buena retención de agua y buena porosidad son el acerrino la viruta de madera o corteza previamente compostada ¿para qué se hace el compostaje de estos materiales? para lograr una relación carbono-nitrógeno apropiada o sea eliminar el exceso de nitrógeno y de todos aquellos componentes que sean fitotóxicos o sea que le causen toxicidad a la planta entonces estos materiales compostados durante 6 meses a un año ya se pueden utilizar para formar parte del sustrato turbas la turba es un material orgánico inerte que se está utilizando mucho proviene de lugares es un material que se da naturalmente en lugares fríos y húmedos los materiales inorgánicos que se suelen utilizar son la vermiculita tradicionalmente se ha usado la vermiculita es un material bastante liviano la perlita la perlita es ese material blanco que ustedes suelen ver en los sustratos parecido al tergopol pero no es tergopol el tergopol en alguna oportunidad se usó pero no es material para sustrato recuerden no se utiliza tergopol para sustrato si se usa la perlita que es este material blanco arena se suele usar algún porcentaje de arena para darle a cierta porosidad arena intermedia no muy gruesa el lombricompuesto en porcentajes en porcentajes bajos para brindarle todo lo que son los nutrientes el lombricompuesto es aquel todo lo que queda del proceso de digestión de la lombriz de la alimentación y las excretas de la lombriz cuando come materia orgánica entonces este lombricompuesto tiene una alta carga de nutrientes y en un porcentaje del 5 al 10% en el sustrato brinda una cantidad importante de nutrientes yo el mantillo el mantillo de monte le puse un signo de pregunta ahí porque antiguamente se usaba pero es un material que viene con mucha carga fúngica o sea con muchas enfermedades producidas por hongos entonces este si podemos evitar el uso del mantillo evitémoslo ¿sí? ¿qué superficie vamos a necesitar para un vivero? bueno tenemos que definir primero cuál va a ser la producción nuestra cuál va a ser el máximo de producción a qué apuntamos y este máximo de producción de plantines viene de la mano con un objetivo claro por ahí algunos viveristas comienzan su vivero produciendo una X cantidad de plantines pero sin saber si van a tener si los van a poder vender a esos plantines y terminan después desperdiciando producción o tirando producción o regalando o vendiéndola a mal precio porque no tenían un objetivo claro entonces yo lo que recomiendo es tratar de generar vínculos con productores o con clientes que nos puedan nadie brinda una seguridad pero con los cuales podamos establecer un vínculo y poder establecer un futuro negocio de una venta que necesite este cliente de plantines ¿sí? puede ser una institución pública una institución privada productores privados pero tener más o menos visto una clientela para saber cuántos plantines tenemos que producir porque si no terminamos perdiendo plata y la idea de esta charla es que ustedes puedan generar su microemprendimiento y su negocio y no pierdan plata entonces una vez definido el máximo de producción necesaria vamos a tener que tener en cuenta que por cada metro cuadrado de mesada o de cantero de acuerdo a lo que ustedes elijan hacer nos van a entrar 250 a 400 plantines por metro cuadrado entonces ya con ese número en la cabeza tenemos que saber que en este ejemplo que yo les pongo acá si tenemos que producir por ejemplo 20.000 plantines vamos a requerir de acuerdo a la bandeja o al envase que nosotros hayamos elegido vamos a elegir entre 50 a 80 metros cuadrados de cantero o de mesada y vamos a necesitar una superficie igual para todo lo que son ¿se acuerdan lo que veíamos al principio? caminos lugar para el tanque lugar para el baño lugar para las herramientas lugar para los sustratos entonces toda esa superficie se acostumbra a multiplicar la superficie de cantero o de mesada por dos se necesita una superficie igual entonces para este ejemplo de 20.000 plantines hace un total de 100 a 160 metros cuadrados de vivero que nosotros necesitamos cada 20.000 plantines ¿sí? entonces en un 10 por 10 si nosotros lo tenemos bien hecho podemos estar produciendo 20.000 plantines entonces ese es un número estimativo para que ustedes tengan en la cabeza de qué superficie necesitamos el último paso en la producción de un plantín es una actividad que se llama la rustificación rustificación ¿qué es? es hacer que la planta salga del vivero con las características para que pueda resistir sola en el lugar definitivo de plantación nosotros en el vivero le hemos venido dando todos los cuidados necesarios aguas luz o sombra le hemos podado las raíces etcétera etcétera pero cuando va a plantación definitiva la planta a lo sumo va a tener un riego de asiento o sea cuando se planta y después la planta va a tener que defenderse sola entonces para eso necesitamos llevar al campo una planta rústica ¿y cómo se rustifica un plantín? pasado los cuatro meses de producción que están en el vivero comenzamos a quitar la media sombra y tratamos de dejar el plantín con la incidencia de los rayos del sol directos ¿sí? hay veces que según la zona donde estemos hablando esto se hace directamente se hace el paso de la sombra a la luz y hay veces que se hace de a poco brindándole luz al principio en aquellas horas del día en donde el sol no es tan nocivo o sea por la mañana y por la tarde progresivamente aumentamos la cantidad de horas de luz que le vamos dando al plantín hasta dejarlo expuesto permanentemente a la luz y en otros lugares directamente de la sombra pasan a la luz sin ningún paso previo ¿sí? entonces se tiene que acostumbrar a la luz directa del sol todo el día el plantín la poda de raíces ya hablamos de esto ¿para qué? para que adentro del envase se forme una cabellera se activen otras otras raícillas y tengamos una cabellera y tenemos que ir disminuyendo después de los cuatro meses la frecuencia del riego si antes lo regábamos dos veces por día pasamos a regarla una vez por día luego pasamos a regarlo día de por medio y así sucesivamente hasta tener un riego cada tres cuatro días ¿sí? y la planta expuesta totalmente a la luz entonces ahí la planta ya se va a estar acostumbrando a unas situaciones similares a las que va a tener en el campo y finalmente tenemos que sacar del vivero un plantín con una es aproximado esto no es matemática pero un plantín que tenga una relación de raíz y tallo de tres a uno o sea tres partes de tallo por cada parte de raíz que tengamos ¿sí? miren esta imagen ustedes ven ahí en la base del tallo de este plantín un color marrón este color marrón quiere decir que a este plantín le ha estado dando luz del sol y ha perdido ese color verde herbáceo que tienen habitualmente los plantines cuando están bajo la sombra y adquieren esta coloración amarronada por la acumulación de lignina en sus células que es la sustancia que la va a proteger del impacto de la luz solar fuerte entonces cuando nosotros tenemos una base de tallo de un plantín marrón quiere decir que ese plantín está bien rustificado ¿sí? sobre todo en cuanto a la luz esto es lo que yo le hablo cuando le hablo de cabellera acá se le ha limpiado la tierra a un plantín y muestra esto ¿sí? un manojo de raíces ¿sí? a diferencia de otros plantines en donde hay una sola raíz principal y unas poquitas raíces laterales esto es lo que nosotros tenemos que lograr miren tiene hasta la forma de la envase en la que estuvo criado es en este caso un plantín de pino y esto es lo que le hablo de la relación 3 a 1 ¿sí? aproximadamente esta es la relación ahí tenemos un plantín de algarrobo un plantín de eucaliptus y esta es la relación de un plantín una buena relación para llevar a plantación definitiva ¿sí? después de 6, 8, 10 meses un año de producción en el vivero desde que nosotros sembramos la semilla que generalmente es por agosto, septiembre ¿sí? cuando terminan los fríos y empiezan a elevarse la temperatura agosto, septiembre hacemos la siembra y 6 meses después 8 meses o un año después tenemos un plantín para llevar al campo que se va a plantar en Córdoba tenemos dos épocas más apropiadas una es a finales del verano y principios del otoño cuando ya bajó el excesivo calor y hay abundante humedad en el suelo ¿sí? para la planta o al comienzo de la primavera cuando ya pasaron los fuertes fríos y hay probabilidades de que comiencen las lluvias entonces con esas dos épocas de siembra y sembrando en agosto o septiembre nosotros vamos a estar sacando al campo un plantín de 6 meses a un año de vida ¿sí? bueno hasta acá llego yo recuerden que los que quieran acreditar horas de buenas prácticas agropecuarias tienen que entrar al link que figura en el chat de YouTube que ahí que Mauro le va a estar colocando así que bueno ingresen ahí y van a poder acreditar 4 horas de buenas prácticas agrícolas todos aquellos que tomen estas capacitaciones de mi parte muchísimas gracias te paso la posta a vos María de los Ángeles ahí dejo de compartir pantalla muchas gracias a todos por su atención muchas gracias Raúl mientras va conectando María vos fuiste mencionando de las capacitaciones virtuales de Inta Cerro Azul y de Inta Yuto así la gente puede guardarse ese link y luego entrar y ver esas capacitaciones ya tenemos la presentación de María así que adelante María bueno buenos días a todos antes que nada agradecer a los organizadores de este ciclo de charlas y lo que les voy a presentar en la mañana de hoy son buenas prácticas agropecuarias aplicadas a viveros forestales pero que pueden ser también aplicadas en cualquier tipo de vivero porque son prácticas generales esperando que pase mi presentación a ver si me pueden asistir porque no está pasando no pasa María sino lo que vamos a hacer es dejar dejar de compartir pantalla y volver a abrir sacarlo de modo presentación al archivo al powerpoint y volvemos a hacer todo el ciclo para compartir bueno suele hacer ese error así que es normal bueno ahí lo probé y pasa así que trato de compartir la pantalla de nuevo bueno perdón pero bueno se suelen pasar si es normal es normal ahí estamos con bueno ahí se ve ahí se ve la pantalla si querés probar en modo presentación bueno bárbaro ahí pasó bueno ahora pasó ustedes están viendo perfecto bueno bárbaro entonces disculpen los inconvenientes técnicos bueno las prácticas las buenas prácticas agropecuarias yo tomé la definición del plan provincial agroforestal porque estamos principalmente desde la organización en la provincia de Córdoba pero la definición es bastante general para cualquier desde cualquier organismo que esté fomentando estas buenas prácticas ¿en qué se basan? las buenas prácticas agropecuarias se basan en principios normas y recomendaciones técnicas que tienden a reducir los riesgos en la producción procesamiento almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario tendentes asegurar la inocuidad del producto la protección del ambiente y del personal que trabaja en la explotación y también tienen una componente en la que deben asegurar el desarrollo sostenible cuando integramos las buenas prácticas de producción agropecuaria a la producción de vivero lo que hacemos es producir con un objetivo integral uno de los objetivos va a ser producir plantas de buena calidad el colega que estuvo precediéndome en la charla Raúl ya les comentó la importancia de producir plantas de buena calidad otro de los objetivos integrales va a ser el uso eficiente de los recursos cada peso que invertimos debe generarme la máxima rentabilidad también producir cuidando la salud de los operarios si vemos la imagen acá tenemos operarias que están produciendo estacas y la importancia de la forma de trabajo la postura de trabajo y el uso de elementos de protección personal en los obreros forestales es un aspecto a tener en cuenta cuando integramos el objetivo de no solamente producir sino hacerlo de la mejor manera posible minimizar los impactos negativos sobre el ambiente habíamos hablado anteriormente discutamos sobre la elección de las especies a producir en nuestro vivero uno de los aspectos a tener en cuenta es que especies se recomiendan y que especies no deberíamos producir en determinadas zonas en este caso yo elegí fotos de producción de plantines nativas que en ciertas regiones para la recuperación de ambientes degradados o para el enriquecimiento de montes nativos van a ser requeridas la producción de especies nativas también si el objetivo del vivero fuera producir para proveer madera a una industria la elección de las especies debe ser acorde a ese objetivo pero siempre pensamos en producir minimizando el impacto sobre el ambiente ¿qué significa producir plantas de buena calidad? tenemos distintas formas de evaluar la calidad de los plantines que producimos la más sencilla y la más común en la producción de plantas en vivero y en el sistema de comercialización es que cumpla con determinadas características morfológicas ese plantín que algunas de ellas pueden ser evaluadas a simple vista como en el caso de la foto de la izquierda donde tenemos una planta balanceada con una buena cantidad de follaje un cepillón armado y también por el color del tallo nos damos cuenta que está bien rustificada pero hay otros aspectos que debemos controlar que no se pueden ver a simple vista y que deben ser registrados cuando uno va a hacer una transacción comercial si va a ofrecer sus plantines demostrar que tenga las raíces en buen estado en este caso la foto de la derecha nos muestra una raíz bien desarrollada un cepillón firme y también las puntas blancas nos indican que son raíces nuevas son tejidos de crecimiento que son raíces que están en actividad esto nos va a garantizar un buen establecimiento en el campo y una mayor probabilidad de supervivencia lo que nosotros queremos como productores viveristas es ofrecer una planta de buena calidad que logre al final una plantación de buena calidad suele ocurrir en algunos casos cuando hay algunos problemas de calidad de plantines sobre todo asociados a problemas de raíces como en este caso que se puede observar en una plantación algunas plantas que se secan en pie o algunos vuelcos y en general están asociados a problemas de raíces generados por el repique anteriormente escuchábamos que una de las actividades que se realizan cuando se siembren al masivo es el trasplante a los envases definitivos esta tarea se llama repique y cuando no está hecho por personal idóneo suele ocurrir problemas como estos y se fijan la raíz presenta un nudo por debajo del cuello y la planta se secó en pie listo más de cerca este suele ser un problema muy común los nudos por mal repique que no se observa al sacar la planta del envase y ver el cepillón formado sino que son problemas que se trasladan luego durante el primer y segundo año de la plantación como les decía con situaciones como esta este es un caso de una plantación de 10 meses 20.000 plantas de un mismo vivero que tuvieron problemas de repique y lo que ocurrió fue que la producción superó la expectativa y la capacidad operativa del vivero y se contrató personal temporal no capacitado para realizar esta tarea volvemos a remarcar lo que tenemos como objetivo es producir plantas de buena calidad que al productor que nos vaya a comprar o si es para nuestro propio establecimiento logre generar plantaciones de buena calidad cuando hablamos del otro objetivo que es el hacer el uso eficiente de los recursos lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los recursos que utilicemos se utilicen de la mejor forma posible y logren el mejor resultado en la foto de la derecha lo que vemos es un sistema de producción de plantas madre para una producción clonal es decir las plantas de donde se van a sacar estacas para producir clones y una conexión de agua para hacer a la vez el riego y la fertilización por goteo en este caso se hace un uso eficiente del recurso agua y de los fertilizantes por el contrario en la foto de la izquierda lo que estamos viendo son dos problemas que están asociados entre sí uno es un problema de toxicidad por exceso de fertilización y este está asociado a un sustrato mal drenado en este caso no se logró el resultado que se deseaba con la fertilización y aparecen problemas como en este caso las manchas foliares debidas a la fitotoxicidad y se puede ver también el color del sustrato cubierto de verdín y en este caso se debe a un problema de mal drenaje del sustrato esta otra foto también es un problema de una falla en la fertilización en este caso el productor no se asesoró con un técnico y utilizó diez veces más la dosis recomendada de un fertilizante granulado de de tipo de liberación controlada y lo que ocurrió es que estos plantines alcanzaron ese tamaño en dos meses cuál fue el problema asociado a esto una desproporción del crecimiento de la parte aérea respecto de las raíces las plantas comenzaron a mostrar síntomas de problemas sanitarios asociados a un exceso de tejido verde y muchas de ellas se perdieron antes de poder llegar al campo volvemos a hablar del uso eficiente de los recursos en este caso con dos recursos por un lado insumos acá tenemos un sistema de siembra directa que lo que nos permite es no solamente hacer un mejor trabajo en cuanto al logro de plantas por semillas sembradas sino también hablamos del recurso humano en este caso la posición de trabajo de nuestro operario en una posición que puede llevar para hacer un control de la siembra o un control sanitario muchas horas y al estar las bandejas sembradas en suspensión en las mesadas permite hacer una labor con mayor capacidad en tiempo sin sufrir problemas asociados a las malas posturas de trabajo este sería el ejemplo contrario acá tenemos dos cosas para resaltar por un lado el uso de las semillas son siembras en almacigo cuando se hace siembra en almacigo una opción es hacer una siembra escalonada que nos permita hacer un replique o sea un trasplante a la maceta definitiva durante un periodo de tiempo mayor y no que nos ocurra este problema donde todos los plantines germinaron al mismo tiempo y lo que vemos el operario que está realizando la selección para el replique está en una postura que le va a llevar muchas horas de trabajo en mala posición y esto genera problemas luego que pueden convertirse en enfermedades laborales cuidar la salud de los operarios vamos a volver a mostrar las fotos que mostramos anteriormente y en este caso pensando en que el mismo trabajo que está realizando esta persona durante muchas horas podría hacerse en almacigos más pequeños que puedan si bien no tenemos la posibilidad de tenerlo en suspensión poder llevar almástigos del tamaño de bandejas y trabajar en una posición cómoda no requiere demasiada inversión porque acá vemos una foto de un ejemplo que es otro operario realizando una clasificación y una selección de plantines y fíjense que simplemente al disponer de una pequeña mesa de trabajo facilita mucho el trabajo de esta persona en posturas más cómodas y más adecuadas para largas horas de labor este es otro ejemplo de a qué debemos apuntar cuando hablamos de cuidar la salud de los operarios les voy a explicar de qué se trata esta foto esta foto es un galpón en un vivero forestal en donde se almacenaban sustratos productos fitosanitarios que ustedes ven sobre la mesa hay un rasco de una hormilicida hay un aplicador para fumigar y también tenemos una pava una botella de agua una botella de aceite y carne para prepararse un rico asado todo junto sobre la misma mesada si lo vemos más en detalle esto es una foto real de este establecimiento acá tenemos el hormiguisiva la tabla para picar la carne todo en el mismo lugar esto ocurre cuando no se dan las condiciones para que cada cosa tenga su lugar en el vivero por eso recordamos lo que nos mostró en infraestructura Raúl previamente cada cosa debe tener su lugar si estamos pensando en cuidar la salud de los operarios esto no debería ocurrir jamás estamos exponiendo los operarios forestales a un riesgo de intoxicación aguda o en el caso de que fuera esto permanente una intoxicación grave y los problemas de salud derivados de este este es otro ejemplo dentro del invernáculo es una foto también sacada dentro de un invernáculo donde vemos productos fitosanitarios colocados frente de la turbina de un motor al lado de una conexión eléctrica y en el piso vemos tiradas botellas con algún producto sin ninguna etiqueta ni identificación posible esto no debe ocurrir si queremos cuidar la salud de los operarios y estamos hablando de hacer las cosas de la mejor manera posible en el caso que requiramos hacer alguna aplicación de un producto químico en este caso es la desinfección de sustrato en las almacigueras estas son las bandejas que les comentaba que se pueden utilizar como almacigo y pueden ser suspendidas y se puede trabajar en forma individual con las bandejas en este caso lo que observamos es que el dueño del vivero le proveyó de todos los elementos de protección personal al operario que debía realizar la desinfección de ese sustrato esto es lo que esperamos lograr cuando aplicamos las buenas prácticas agropecuarias cuáles serían los pasos para implementar en un vivero estas buenas prácticas primero lo que tenemos que hacer es evaluar qué es lo que estamos haciendo actualmente esto nos va a permitir identificar los puntos críticos una de las preguntas claves va a ser que estamos cumpliendo la legislación vigente aunque parezca que las buenas prácticas son de adopción voluntaria en realidad una parte muy importante del cumplimiento de la legislación hacia las buenas prácticas después tenemos que asegurarnos proponer un plan de acción que nos permite corregir lo que estamos haciendo mal y eso debe hacerse con plazos se realiza en qué plazo voy a poder ir cumpliendo cada medida de corrección una de esas medidas tiene que ser armar un plan de capacitación para los operarios que puedan aprender la nueva forma de trabajo la nueva forma de hacer bien las cosas no podemos pretender hacer adoptar un plan en donde me propongo cambiar las prácticas actuales para adoptar las buenas prácticas de manejo sin capacitar a los operarios en cada tarea específica sobre todo los que van a ser responsables de esas tareas luego requiere que me organice una forma de registro de lo que voy realizando la verificación posible de lo que voy haciendo y eso me va a permitir aplicar medidas correctivas de lo que veo que todavía me falta modificar cambiar y mejorar en lo que estoy haciendo en el vivero para poder hacer esa evaluación de lo que estoy haciendo tengo que tener en cuenta todo lo que es el marco legal vigente como estamos desde una capacitación ofrecida por Intamanfredi y la agencia de extensiones Jesús María de Córdoba lo que yo traté de resaltar acá son cuáles son las leyes que rigen a nivel nacional y en particular para la provincia de Córdoba y vamos a evaluar cuál es nuestra producción de plantines por año ya lo había mencionado anteriormente Raúl especies que vamos a producir según la ley provincial agroforestal se va a disponer a medida que se vaya conociendo cuál es el comportamiento de algunas especies que son estóticas y el comportamiento para cada región agroecológica de especies nativas un listado de especies recomendadas y a la vez cuáles por ser especies invasoras cuáles están prohibidas eso debemos conocerlo si no se conoce consultar a los especialistas a quienes nos puedan recomendar cuáles son las especies aptas en cuanto a los operarios deben respetar las leyes nacionales que rigen la actividad de tanto la ley de contrato de trabajo como el régimen de trabajo agrario y el decreto del reglamento de higiene y seguridad para la actividad agraria yo les dejo ahí los números de estas leyes para que puedan consultar en qué se basan y qué cosas sí o sí debemos respetar tanto para operarios permanentes como temporarios en cuanto a la ubicación del vivero tener en cuenta como había mencionado antes Raúl y aprendí en este caso la provincia de Córdoba tiene una ley de conservación de suelos y una ley de consorcios de conservación de suelos también un programa provincial abajo les dejo el link para que ingresen y también un contacto de la provincia donde pueden hacer las consultas y lo que establece esa ley es de qué forma qué acciones y de qué forma se debe cuidar el recurso suelo y en este caso como mencionaba Raúl la pendiente o los trabajos las obras de mejora en el caso de zonas serranas o con una pendiente pronunciada qué se debe hacer para proteger los suelos y en este caso también está asociado cuáles son nuestras vías de circulación nuestros caminos y qué obras de mejora debemos tener en cuenta para proteger tanto de la erosión como de la compactación de los suelos luego resaltamos las fuentes de agua en Córdoba se rige por un código de agua que establece los usos la priorización y también cuáles son los permisos que se deben obtener para hacer uso del agua en cuanto a la infraestructura lo que se debe resaltar es que de acuerdo al marco legal de la provincia de Córdoba hay una ley de productos químicos y biológicos de uso agropecuario que está reglamentado por un decreto en lo que se establece que cualquier productor agropecuario o expendedor o aplicador de productos químicos debe contar con un depósito de agroquímicos y en el decreto hay una nexón donde se especifica qué condiciones deben tener esos depósitos de agroquímicos volvemos a ver las fotos muy gráficas de lo que se debe y no se debe hacer ¿se fijan? en la foto de abajo tenemos un ejemplo de un galpón de agroquímicos donde están todo bien señalizado bien acomodado y almacenado y también la foto de la izquierda nos muestra carteles de advertencia todo esto hace a nuestras buenas prácticas por el contrario las dos fotos de arriba nos muestran algunas de las imágenes que ya habíamos visto no podemos tener en el mismo lugar donde estamos trabajando en este caso la foto de la izquierda es un dentro del invernáculo también imagen de una capa de protección contra la lluvia pero no es un elemento de protección personal en este caso colgada dentro del invernáculo junto con la mochila de aplicación esto es lo que debemos evitar recuerden que no se trata solamente de una gran inversión que retiramos sino de tener la conciencia de cuál es la forma en la que debemos hacer las cosas en cuanto al uso responsable de los recursos que era nuestro otro objetivo integral de producción el marco de legal vigente nos indica como les decía para el caso del agua está el código de aguas de la provincia de Córdoba nos indica cuáles son las prioridades para concesión de uso para uso agropecuario está en tercer lugar de priorización el agua luego esa ley misma rige la medición del consumo y la tributación y los permisos a otorgarse para pozos y bombas cuando se trata de un uso no doméstico de agua subterránea lo que debemos tener y prestar especial atención en la instalación de todo el sistema de riego y provisión de agua en nuestro vivero es evitar que haya fugas derrames exceso de consumo y para eso simplemente es estar atento a las conexiones los caños las llaves de paso las válvulas los filtros todo lo que hace nuestro sistema de distribución y aplicación de riego para evitar fíjense la foto de abajo es un un tar esta es una foto del vivero la foto superior tiene un aspersor lo que ocurrió es que en este caso un aspersor subcopa estos son sistemas que para plantines de un determinado tamaño funcionan muy bien pero cuando comienzan a aumentar la altura de los plantines dependiendo de la altura de los caños de distribución de estos picos aspersores suele quedar el pico por debajo de la altura de la planta y hay poca llegada del agua a la maceta se moja el follaje y se desperdicia muchísima agua de riego y terminan formándose esos cargos que vemos en la imagen esto no es deseable lo deseable es que todo el agua que se aplica llegue al sustrato sea aprovechado por la planta y el exceso sea el menor posible en el caso de la provincia de Córdoba se hace una especial recomendación del uso de agua más adelante lo vamos a ver en donde se recomienda en las zonas de espacios de agua poder hacer colecta de agua de lluvia se puede utilizar para fines de higiene o como reserva de agua para riego en cuanto al material de propagación para uso responsable de los recursos del marco legal y gente están marcados en la ley de semillas y acciones citogenéticas les dejo ahí el número de la ley para que puedan consultarla y lo que se establece desde la resolución del Instituto Nacional de Semillas y de la disposición de SENASA es que se deben utilizar semillas clones u otro material vegetativo que estén registrados abajo acceden su eje un link que está en la página del Instituto Nacional de Semillas pueden ver los tipos las categorías de viveros que proveen el material de propagación cuál es el nivel de estos establecimientos en la calidad de semillas que brindan les pongo los ejemplos distintas etiquetas rótulos con los que se comercializan las semillas pero siempre la obligación es utilizar semillas registradas material registrado en el caso de la provincia de Córdoba está el banco de semillas que depende de la Universidad Nacional de Córdoba y también en otras provincias se puede adquirir semillas en el caso de especies nativas semillas de prausopis en el caso de especies exóticas para cultivo semillas de pino y de eucalipto hay en distintos proveedores en el país y pueden encontrar el listado en ese link del Instituto de Semillas seguimos con el uso responsable de los recursos el marco legal vigente nos indica que el uso de agroquímicos está permitido cuando están registrados en Senasa ese registro debe indicar el uso específico para la especie que estamos produciendo se debe llevar un registro de qué productos con qué frecuencia y qué dosis aplicamos también volvemos a recordar la ley provincial de productos químicos o biológicos de uso agropecuario yo marqué con otro color sustratos y envases porque si bien no está legislada esta parte o sea no tenemos un marco de obligatoriedad lo que recomendar y resaltar es que siempre que estamos hablando de buenas prácticas debemos preferir utilizar materiales renovables sean fáciles de conseguir en la región donde nos encontramos es decir evitar los traslados por transporte de largas distancias en esto estamos contribuyendo a reducir los impactos negativos sobre el ambiente en cuanto a los envases lo que quería resaltar es que siempre es preferible utilizar envases que no sean descartables que puedan ser reutilizados como mencionaba Raúl siempre suele ser una pregunta cuando uno va a vender los plantines y tiene un poco de miedo a que no se vaya a recuperar ese envase que no necesito reutilizar y resembrar lo que se utilizan son paquetes de envío de los plantines que se hacen en rochos que pueden ser de distintos materiales pueden hacer rochos de film rochos de material que es similar a fiselina y en ese caso nos aseguramos de quedarnos con los envases no perderlos y no tener que estar preocupados por recuperarlos pero hoy en día la opción de utilizar bolsas de polietileno debería ser cada vez menor también por otras ventajas asociadas al uso de bandejas o tubetes la calidad del cepillón que se forma es mayor pero principalmente tendiendo a utilizar materiales que se puedan reutilizar y que tengan una mayor vida útil volviendo al manejo sanitario el marco legal vigente nos indica puse dos ejemplos pero hay un listado de especies que se monitorean como plagas y están en la página de Senasa los materiales de propagación y propropagación y multiplicación que se trasladen y o comercialicen deben estar exentos de plagas perjudiciales visibles esto está en la disposición número 4 de Senasa también están especificadas para el género eucaliptus que presenta una plaga que es la avispa de la gaya que se manifiesta en vivero y que produce un daño también en la plantación y una propagación en plantaciones de todas las edades de especies de este género se establece mediante la resolución 166 de Senasa cuáles son las normas para el tratamiento de este material afectado con esta sintomatología habíamos hablado todo lo que es el marco legal que es obligatorio no es una opción decir no deseo aplicar buenas prácticas porque las buenas prácticas incluyen el cumplimiento de las normas legales además de lo que es la obligatoriedad de las leyes y normativas tenemos algunas prácticas que se recomiendan para hacer mejor las cosas y estamos hablando de algunos aspectos que ya habíamos mencionado pero que no están legislados en cuanto a la ubicación del vivero tratar de que estén lejos de plantaciones establecidas de las mismas especies que vamos a producir sobre todo para evitar las cargas de patógenos que puedan causar problemas sanitarios en nuestra producción cortinas de especies o géneros diferentes a los producidos en el vivero por el mismo motivo que pueden ser cargas de patógenos que no deseamos que se manifiesten en las condiciones del vivero en cuanto a la infraestructura proteger vías de acceso y caminos esto está relacionado a lo que decíamos de evitar la erosión y la compactación sobre todo en las vías de alto tránsito en el ingreso de vehículos en el ingreso de camiones de carga bajo canteros y mesadas se recomienda utilizar piedra grava corteza cerrín materiales que puedan estar disponibles en donde nos encontramos y que en su efecto debe evitar el enmalezado para reducir la necesidad del control de maleza tanto en los caminos entre canteros y debajo de las mesadas de trabajo donde tenemos suspendidos nuestras bandejas nuestros plantines si se fijan en las fotos superiores vemos las dos situaciones en la foto de la izquierda caminos y bajo mesadas en malezados y en la foto de la derecha se aplicó una pequeña cobertura de piedra y también hay acerrín y en esa situación no se desarrollan con tanta velocidad las malezas y el control necesario se reducen otra de las cuestiones a tener en cuenta es que siempre dependiendo del área donde nos encontremos es una recomendación dejar un espacio en el vivero para el cultivo de especies nativas otra de las prácticas recomendadas es la desinfección y almacenamiento de sustratos cuando las mezclas de sustratos tienen materiales orgánicos tenemos distintas opciones de desinfección las que nosotros recomendamos son las que evitan el uso de productos químicos como el vapor o la solarización también podemos utilizar materiales y compostarlos dependiendo de si el material necesita una transformación en sus propiedades químicas y a la vez el compostado nos permite reducir la carga de patógenos activa la foto superior de la izquierda nos muestra una pila de compostaje la foto superior de la derecha un sistema de desinfección por vapor es un cajón que tiene la distribución por medio de caños de picos una pequeña caldera y se puede desinfectar el sustrato por medio de vapor y uno de los más económicos efectivos y recomendados si vemos la foto debajo de la pila de compostaje tenemos una una cama de sustrato para solarizar y fíjense que simplemente se utilizó no se puede ver por debajo un aislante de polietileno y por encima polietileno cristal esto es una foto de un que realiza como práctica la desinfección con solarización durante los meses de verano que no utiliza el polietileno cristal en los túneles puede hacer la desinfección con una planificación previa y disponer al momento de la siembra en el otoño del sustrato desinfectado y en condiciones para ser utilizado en la siembra si no hubiera la posibilidad por falta de espacio o por falta de tiempo o de planificación y se requiriera hacer la desinfección química recordar que debemos utilizar productos químicos permitidos en las dosis recomendadas y utilizando todas las precauciones en el manipulado y aplicación de estos productos utilizando y proveyendo de los elementos de protección personal a nuestros operarios por último si hemos realizado la desinfección de los sustratos que vamos a utilizar deben ser protegidos con una cubierta impermeable hasta el momento de la utilización se pueden utilizar bolsas o simplemente dejarlos tapados con polietileno en lugares donde no estén expuestos al agua de lluvia ni al viento que pueda volver a contaminar ese sustrato las medidas sanitarias preventivas tienden a reducir la incidencia de enfermedades y plagas a reducir el control químico y a propiciar un ambiente de trabajo seguro lo que podemos actuar es en cuanto a lo que se refiere al sistema de producción a los insumos y al manejo del vivero vamos a ver dos ejemplos si nuestro sistema de producción está organizado en siembra en almácigo y el posterior trasplante lo que podemos llegar a encontrar es que el almácigo que es un ambiente común puede presentar algún problema sanitario y su control y aislamiento es mucho más complicado en el caso de la siembra directa donde podemos retirar la zona afectada las plantas enfermas hacer un mejor control y también hacer un control frecuente visual del estado sanitario nos permite hacer una identificación y retirar el material afectado de manera más rápida y efectiva que cuando utilizamos un sistema de almácigo y trasplante posterior en este caso que vemos en las fotos de la izquierda son almácigos grandes estos a la superficie del terreno y una de las opciones que no tenemos la posibilidad de hacer siembra directa es hacer almácigos en cajones más pequeños que si nos van a permitir hacer un mejor control del estado sanitario de nuestra producción otra de las medidas preventivas es utilizar agua y semillas de calidad en este caso vemos que deben ser fuentes de agua segura como ya explicamos en la charla previa también se recomienda hacer una limpieza periódica del vivero sobre todo cuando disponemos de un área de invernáculo donde tenemos un alto contenido de humedad durante todo el año y la temperatura si bien son las condiciones óptimas para la producción de los plantines también son las condiciones óptimas para el desarrollo de patógenos entonces tener en cuenta evitar dejar restos vegetales bandejas sin utilizar tiradas y hacer una desinfección de mesadas pisos herramientas de corte para disminuir todo lo que puedan ser fuentes de patógenos y contagios de enfermedad otras medidas sanitarias preventivas incluyen evitar la excesiva humedad y el sombreado esto lo podemos controlar manejando las medias sombras los túneles de polietileno ventilando sobre todo en épocas de alta nubosidad y de alto contenido de humedad ambiental esto nos permite son móviles abrir ventilar el vivero por ejemplo durante la época de invierno que se pueden dar estas condiciones de baja luminosidad y alto contenido de humedad y son móviles podemos ventilar en las horas donde no hay riesgo de bajas temperaturas y cubrirlos durante la noche un sustrato con buen drenaje nos asegura las mejores condiciones para la planta que desarrolle una planta fortalecida y que se evite el ingreso de enfermedades no haber acumulación de agua en exceso también una fertilización equilibrada si vemos las fotos inferiores son el resultado de una fertilización excesiva donde se ha provocado un crecimiento desproporcionado de las plantas y han terminado con problemas de ataque de hongos descartar las plantas que se identifiquen con algún problema sanitario irreversible cuando no se ha hecho un control previo se debe retirar del vivero los restos hospitales y los recipientes vacíos es fundamental hacer un control sanitario permanente visual estar siempre viendo para poder identificar de manera temprana algún problema sanitario poder controlarlo y en el caso de que sea necesario poder aislar esas plantas para evitar la propagación del problema bueno y ahora las próximas diapositivas lo que quería era hacer hincapié en que hay algunas situaciones particulares para la provincia de Córdoba que tiene un programa de buenas prácticas agropecuarias que tiene tres objetivos principales uno es incentivar a los productores agropecuarios a implementar buenas prácticas tener un cambio cultural en el sistema productivo y generalizar la adopción regular y sistemática de las buenas prácticas para adherirse a este programa hay requisitos obligatorios abajo de la presentación de la consulta les dejo los links a donde pueden acceder a la información relacionada con este programa uno de los requisitos es inscribirse al programa se debe estar registrado como productor con una situación fiscal regularizada y garantizar por medio de un asesoramiento de un técnico responsable de los productos fitosanitarios si dejen un poco más clarito porque el producto de marcas y señales es obligatorio por ley para los productores no aplica en este caso para los diversos los que quieran adherirse a este programa esta convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre de este año el programa provincial de buenas prácticas se basa en prácticas asociadas a tres ejes el eje persona el eje planeta el eje prosperidad en el eje persona se fomentan tres prácticas esas prácticas son la participación en grupos asociativos la capacitación y la responsabilidad social y hay propuestas por medio de las escuelas se pueden cumplir estas prácticas por ejemplo hacer una jornada de tranquilas abiertas mostrar nuestro vivero a alguna escuela o también hacer por las redes sociales una demostración de lo que estamos haciendo en nuestro vivero en el eje planetas se apunta a prácticas que están a la protección principalmente de los suelos también la rotación de cultivos y el uso de pastura estamos hablando de establecimientos agropecuarios en general en el eje prosperidad en donde se establecen cinco prácticas yo lo que les puse de ejemplo es la práctica de manejo de cultivos intensivos no habla de viveros forestales ni frutales las tres pautas de buenas prácticas asociadas al manejo de cultivos intensivos que son la coleta de almacenamiento de agua de lluvia como les mencionaba previamente la desinfección del sustrato y el monitoreo y control de insensos para aprobar estas prácticas una vez que uno está suscrito a este programa de buenas prácticas hay algunos requisitos obligatorios es que cuando se usan productos químicos la receta fitosanitaria debe estar subida en la plataforma del programa se deben validar prácticas en más de un eje puede ser en el eje persona y en el eje planeta o en el eje prosperidad y en el eje planeta pero debe ser más de un eje y cuando se valida lo que tiene previsto el programa es que se otorguen beneficios en función de la cantidad de prácticas no aprobadas de una manera de aporte económico no reintegrable además se otorgará por cada unidad de manejo declarada un cartel que identifica la aplicación de esas buenas prácticas y también se le proveerá al profesor un informe de prácticas aprobadas está en el manual disponible en las páginas que puse anteriormente el link el manual de buenas prácticas de la provincia de Córdoba están las prácticas de adhesión cuáles son los indicadores del cumplimiento de las prácticas y cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para asignar ese puntaje Bueno esto ha sido lo que tenía para presentarles espero que les haya dado un panorama general y bueno les agradezco por la atención Bueno muchísimas muchísimas gracias María de Los Ángeles excelente la verdad que uno va siguiendo el interés por el medio del chat de YouTube y la verdad que la gente es súper prendida súper interesante muy completo porque has dado una visión general y provincial de todo lo que son las buenas prácticas agrícolas así que bueno excelente presentación súper complementada aparte con lo que hablamos al principio así que bueno si te parece María vamos a hacer algunas preguntas y consideraciones ¿te parece? Por favor a disposición Bueno bueno yo ya he pasado estén atentos que he pasado por el chat de YouTube tanto el correo electrónico de María como el mío para todas aquellas preguntas que deseen hacer en forma particular después por mi correo electrónico ¿sí? recuerden que todos los correos electrónicos de los que trabajamos en INTA son apellido.nombre arroba inta.gov.ar ¿sí? para los que no pudieron tomar nota de de eso bueno aquellas consultas o preguntas relacionadas con todo lo que es vivero de frutales y todo lo que tiene que ver más con SENASA con todas las reglamentaciones de SENASA a las que María hacía mención van a poder ser respondidas en el segundo y tercer módulo recuerden que vamos a estar tratando estos temas frutales ley agroforestal y reglamentación de SENASA así que ahí van a poder hacer las preguntas vamos a centrarnos en algunas preguntas que han tenido más que ver con lo que hemos estado hablando hoy nosotros bueno y un tema que ha surgido María es el tema de qué se recomienda como buena práctica qué es lo mejor con respecto a la fertilización de los plantines y acá surgió una cuestión entre fertilizante sólido mezclado con el sustrato o agregado al fertiriego ¿sí? como qué se recomienda cuál es la práctica más recomendada nosotros lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es conocer cuáles son los requerimientos para cada etapa de producción de los plantines para la especie que vamos a producir esto significa hacer una revisión de la bibliografía disponible por ejemplo lo que hay ya recomendado para fertilizar algunas especies nativas si son especies exóticas qué recomendaciones de fertilización se dan para cada etapa del cultivo es decir en general se consideran tres etapas una etapa de establecimiento que sería desde la siembra hasta uno o dos meses posterior al trasplante después estaría la etapa de crecimiento y después la etapa de rustificación para cada una de esas etapas los requerimientos de nutrientes son diferentes entonces si nosotros por un lado tenemos la posibilidad de hacer una fertilización está conociendo estos requerimientos lo que debemos tratar es de aprovechar al máximo ese fertilizante reducir la lexiviación y pérdida en el agua de riego entonces en función de eso vamos a elegir cuál es el más conveniente no hay una única opción les doy un ejemplo cuando se utilizan fertilizantes de liberación controlada lo que tenemos que tener en cuenta es en qué momento va a dejar de utilizarse ese fertilizante para poder asegurarnos una rustificación adecuada nosotros por ejemplo elegimos un fertilizante de liberación controlada y un tiempo teórico de liberación de nutrientes de seis meses lo que puede ocurrir es que en el momento que nosotros aplicamos ese fertilizante a la mezcla y sembramos supónganse sembramos durante la primavera para obtener plantas para otoño o primavera siguiente en este caso durante todo el periodo de crecimiento del verano esos fertilizantes van a ir liberándose pero nosotros no lo podemos controlar porque se liberan por humedad y temperatura entonces tener en cuenta que es un tiempo teórico son más difíciles de controlar que cuando utilizamos el fertilizante soluble nosotros no hablamos tanto de fertil riego sino de aplicación de fertilizantes solubles que es lo más habitual en los viveros forestales en los viveros de producción clonal suele utilizarse para plantas madres fertil riego pero hay que saber muy bien cuánta es la dosis que se le va aplicando y con qué frecuencia se va a hacer la fertil irrigación lo más sencillo es una aplicación de fertilizantes solubles en cada etapa y hay mucha bibliografía publicada ya de distintas especies cuáles son las formas de aplicación en cuanto a productos soluciones y frecuencia de aplicación de fertilizantes solubles eso si alguien tiene alguna consulta en particular se les puede facilitar después la bibliografía que habla de estos temas pero como recomendación no hay una única opción sino que lo que sea más posible para nosotros lo que esté más a disposición y sí teniendo en cuenta que lo más difícil de controlar puede ser un fertilizante de liberación controlada porque es controlada pero no por nosotros sino por los factores del medio de crecimiento entonces tener en cuenta esto perfecto excelente muy claro después Mario me hacía una pregunta con respecto al sustrato de pino lo mismo que decíamos que decía María de los Ángeles con respecto al fertilizante o a la fertilización no hay una única dosis no hay un único producto recuerden que los sustratos son una mezcla de elementos y por ahí lo que hay que tener en cuenta con respecto a los pinos es que generalmente se reproducen y se desarrollan con pH que son relativamente más ácidos que una especie latifoliada entonces a los sustratos de pino solemos agregarle por lo menos en Córdoba un porcentaje de corteza de pino compostada que está alrededor del 30 40% pero no más que eso para darle un ambiente propicio al plantín de pino bajarle un poquito del pH y a su vez es bueno porque en el caso de los pinos tienen una simbiosis con micorrisas entonces utilizar corteza de pino del lugar o compostada en la misma zona de producción mezclada por ahí con los suelos de la zona de producción le aportan al plantín todos esos hongos que van a generar una simbiosis a medida que crezca la planta con las raíces del pino entonces las cortezas del pino compostada con un poco de suelo de la zona vendría a suplir todo lo que sería alguna fertilización externa y es importante incorporarlo en el sustrato para multiplicar semillas para multiplicar pinos por semillas eso es lo que te puedo decir Mario con respecto después no hay una receta única no excederse con la corteza del pino compostada no más de 30% porque hay datos en Córdoba de que cuando uno se excede con la corteza de pino y sobre todo si no está lo suficientemente compostada hay fitotoxicidad ¿sí? ¿Puedo hacer un aporte con respecto a esto? Sí, por favor sí, sí Bueno cuando hacen la consulta sobre cortezas tenemos que tener en cuenta que cualquier compost tiene sus propiedades sus características propias dependiendo del proceso que ha llevado a lograr ese compost entonces hablar de un único producto es erróneo y lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es primero qué tamaño de partículas necesitamos para lograr las condiciones de nuestro sustrato y por otro lado también es importante conocer cuál es el manejo adecuado de las cortezas de pino tienen una propiedad que son hidrófugas cuando se secan entonces rehumedecerlas es muy complicado entonces si vamos a utilizar un material de este tipo tenemos que humedecer antes de preparar la mezcla y no dejar nunca que se seque porque ha habido casos de mortalidad de plantines producidos en cortezas que habían sido almacenadas al aire libre no rehumedecidas y que no logran humedecerse posteriormente alarman las mezclas solamente para tener en cuenta esa recomendación perfecto perfecto muy claro después tenemos hay unas cuestiones que son muy comunes por lo menos en Córdoba donde estamos con una producción agrícola muy fuerte ¿no? entonces es la reutilización de todo lo que son el plástico de los silos bolsa para un montón de actividades inclusive para los viveros ¿qué recomendación nos podés hacer si esto es recomendable reutilizarlo a los silos bolsas a lo que queda cuando uno saca el grano del silo y nos queda ese silo bolsa si eso se puede reutilizar y si se puede reutilizar ¿cuáles serían las medidas que uno tendría que tener en cuenta para poder reutilizarlo y en qué se puede utilizar? no sé si queda claro el resumen que hice de la pregunta si queda claro todo lo que se pueda reutilizar es bienvenido como una buena práctica porque pensemos que estamos reduciendo lo que es nuestro producto de descarte de desecho y reduciendo la cantidad de residuos lo que tenemos que pensar es cuál ha sido el uso de ese silo bolsa en qué condiciones está y para qué puede servirnos a nosotros si es para proteger se me ocurre que uno de los usos podría ser proteger los sustratos a granel que tenemos para evitar la contaminación podría ser uno de los usos pensando en los usos sanitarios como desinfección por solarización no lo pensaría tanto porque en realidad lo más efectivo son los polietilenos transparentes de baja graduación entonces no podría ser lo más efectivo para ese uso pero sí podría ser un uso de protección se me ocurre que podríamos utilizarlo sobre todo cuando tenemos poco espacio cuando no tenemos galpones cubiertos para guardar los sustratos o cuando los sustratos se adquieren a granel por ejemplo cortezas de pino tierra no son sustratos que vengan embolsados no son sustratos fáciles de guardar protegidos y podría ser un uso reutilizar estos silobolsas para ese para ese fin muy similar al uso propio del silobolsas entonces se me ocurre que podría ser una aplicación perfecto perfecto muy claro acá hay una pregunta Mario pregunta bueno el tema de la comercialización en plantina en tubete y cuando uno lo saca del tubete me gustaría contestar con una experiencia para la plantación de ensayos en Córdoba nosotros siguiendo todas estas recomendaciones del plantín de calidad y de origen conocido que tenga trazabilidad compramos los plantines en en un vivero que está en el litoral por lo tanto de allá nos envía producen los plantines en tubetes en bandejas y en tubetes y nos enviaron el plantín en cajas bien acondicionados acostados y separados con rollos cada especie separada con rollos de bolsa nos lo mandaron a Córdoba bien hidratados los mandaron un día al otro día llegaron y al segundo día fueron buscados y puestos en un vivero sin el tubete digamos venía el pan de tierra suelto pero para esto que es necesario generar ese pan de tierra este junto con las raíces buen desarrollo radicular de manera que cuando uno lo saca del envase no se desarma si el plantín está bien producido el pan de tierra no se desarma y puede estar un par de días con la hidratación necesaria puede estar un día moviéndose por ejemplo del vivero al lugar de plantación definitiva puede ir en la bandeja o en el tubete y uno después tiene que buscar la forma de recuperar esa bandeja o tubete o tiene que incluirlo en los costos eso lo verá cada empresario digamos micro empresario o lo puede sacar del tubete y tenerlo un breve tiempo fuera del tubete y si fue bien producido el pan de tierra no se desarma si de hecho así nos enviaron del litoral las plantas a nosotros y nosotros las plantamos y hoy por hoy tenemos los eucaliptus en el ensayo en perfectas condiciones luego de 3 años eso en respuesta a lo que preguntaban recién y otra cosa María de los Ángeles una pregunta para vos que es ¿cómo se desinfectan estas bandejas o tubetes para reutilizarlos? bueno primero lo que tenemos que disponer es un área del vivero donde podamos tener un filetón o tachos nosotros en el caso del vivero en la experimental utilizamos tachos plásticos de 200 litros que se consiguen en cualquier lugar de venta de productos de plástico ¿por qué de plástico? porque lo que se utiliza es lavandina a una concentración del 3% pero lo principal es poder hacer una limpieza de todos los restos orgánicos de sustrato de plantín de raíz de todo lo que haya quedado adherido para esto tiene dos lavados el primer lavado para retirar la materia orgánica que se hace con un cepillo un cepillo similar a los que se usan para lavar mamaderas esos permiten llegar hasta el fondo del tubete o de la bandeja y retirar todos los restos orgánicos y una vez que se lavan los restos orgánicos pasa al segundo tacho con la concentración de agua de lavandina en donde se lo deja por dos o tres horas sumergido y luego simplemente se enjuaga no es necesario que tenga un lavado con mucha cantidad de agua se enjuaga y se los deja secar y si lo vamos a reutilizar volvemos a lo mismo protegidos para evitar la recontaminación y también a la sombra porque eso nos va a dar una mayor vida útil de este tipo de envases reutilizables si lo dejamos al sol y más en una zona como Córdoba con una alta insolación lo que vamos a reducir la vida útil y son bastante costosos este tipo de envases entonces lo que debemos hacer es guardarlos en la mejor condición posible desde el punto de vista sanitario y de reutilización y vida útil del producto perfecto perfecto bueno muy claras las respuestas hay algunas otras preguntas por una cuestión de tiempo vamos a tratar de ir finalizando les pedimos a todos los que hayan tomado nota de los correos electrónicos por favor hagan las consultas que consiguen necesaria María a mí y vamos a tratar de responderlo a la brevedad para eso estamos recuerden que el viernes que viene vamos a estar hablando de viveros de frutales con el ingeniero agrónomo Patricio Páez Morón de la agencia Jesús María y vamos a estar el viernes último del mes el 28 va a estar la gente de la Secretaría de Agricultura y de SENASA hablando de muchos temas que se han tocado hoy también así que bueno todos aquellos interesados síganos viernes a viernes y hasta finalizar las charlas estas capacitaciones bueno nosotros no tenemos mucho más que decir te cuento María que yo he estado siguiendo el chat y tenemos gente que nos ha seguido desde México desde Brasil desde Colombia hemos tenido gente de toda parte del país Formosa Chaco Santa Fe Santiago del Estero de todas partes de la provincia de Córdoba viveros públicos viveros privados muchas escuelas y técnicos asesores privados así que bueno ha sido muy amplia la gente a la que hemos llegado la audiencia así que bueno te quiero felicitar María excelente agradecerle a toda la gente de Linta de Manfredi a Mauro por habernos puesto una vez más en contacto con toda la gente que está interesada en estos temas muchas gracias primero muchísimas gracias sí María gracias a ustedes por convocarnos en lo que podamos perfecto y a través de transmitir transmitir el agradecimiento a toda la gente de Linta de Concordia que es una la verdad un referente a nivel mundial en todo lo que es producción forestal así que la verdad que muchísimas gracias María si querés tomar el espacio así nos ordenamos María toma el espacio y después yo saludo para finalizar dale bueno muchas gracias por convocarnos y esperamos que haya sido de utilidad a todos los que se han conectado también agradecemos a todos los que se han tomado este tiempo para organizar para preparar para estar en condiciones para brindar esta charla y bueno a todos los los colegas y los productores que se han sumado a esta propuesta muchísimas gracias bueno muchas gracias a María de los Ángeles Raúl y a Lucas Cuevas que está del equipo de comunicación del Intamanfredi ahí en la transmisión el último aviso es que aquellas preguntas consultas que puedan hacer también las pueden cursar a través de la aplicación Inta agencia virtual que la pueden bajar gratis desde cualquier tienda de descarga de celulares que tienen los celulares inteligentes los smartphones y pueden hacer sus consultas al Inta eso va automáticamente a la agencia del Inta más cercana y lo delega el que lo recibe lo delega al referente y en las 72 horas va a tener una respuesta y si pueden hacer la pregunta de un lugar que no tiene señal cuando el teléfono toma la señal automáticamente envía la consulta Inta agencia virtual en la aplicación donde pueden hacer su consulta muchas gracias a todos y nos encontramos nuevamente el próximo viernes ¿Cuál es el próximo an이야 gone para el ingenier ¿Cuál es el último anio y